Lo he comentado antes, es maravilloso que te reconozcan dentro de la profesión todo el sacrificio que tiene el poder defender, en mi caso, a tantísima gente por momentos muy malos. La verdad que es una profesión muy ingrata muchas veces, nunca se ve, nadie salvo el que la sufre la valora y por lo menos el comprobar que la organización si se ha hecho eco y en este caso me ha reconocido el sacrificio, pues la verdad que me enorgullece. que me lo hayan premiado. Pues en mi caso, maravilloso, me he traído a la familia, la organización es extraordinaria, con lo cual estoy en familia, o sea, con mi familia, en familia, el acto es extraordinario, todo perfectamente organizado, el escenario es increíble, la verdad que es del sueño.